Que bien se ve, me ha quedado mejor si fui un lugar Hace tres, si tu coche no queda bien Con su vida como casa, que bien se ve La noticia es su cintura Cuando baile hasta los dos que la quieren ver En el poder más tiempo me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me invito La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me invité y bailemos Yo solo la miré, me gustó, me invité y bailemos La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me invité y bailemos La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Esos que no se bailan hace tiempo La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo La noche escaparó un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Múvete, múvete, báilalo, báilalo No sirve para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Múvete, múvete, báilalo, báilalo No sirve para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo ¿Qué piensan? Silencio ¿Qué piensan? Me atraso con su fibra Hace tres, cinco, cuatro, una, que hable Y uno, dos, un ritmo, lo café ¿Qué piensan? ¡Gracias!